No, nada, darle la bienvenida. Ustedes han sido las agraciadas en inaugurar este restaurante, restaurante de la opción, restaurante, para que usted vea, este restaurante va a volver de comida, para que usted sepa, para que sepa. Ay, qué bueno. Bueno, pues, voy a ordenar, por favor. Sí, por aquí, por aquí. Para empezar, quiero una copa de champán Le Bré. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero una copa de champán Le Bré. ¿Pero usted lo quiere el vino, quizás? Ay, no, 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 gracias. Que la copa esté a término medio. O a tres cuartos. Por favor. Ay, que el Le Bré, que sea. ¿Qué? ¿Qué está rojo? ¿Le pago a vos el mal café? ¿Usted? ¿Quieres que me lente esté la boca? Ah, sí, de cojo. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Sí, buenas. Yo quiero, por favor, una copita de champán. ¿La profesora? Yo quiero también, por favor, una copita de champán. ¿De champán? Sí, que sea, que sea amarilla. ¿De la espagueto a ella? No, no, yo la quiero, ojalá, la cago a vos. ¿Qué fue eso? ¿Cómo se siente? ¿La cagué? ¿Cómo se siente? ¿La cagué? Esa era champán ya no va ahora, que salió ahora. Que sea amarilla, por favor. Usted probó esa afuera, ¿verdad? Allá, sí. Ah, sí. Ok. Bien. Entonces, dos copas de champán. Sí. Bueno, por cierto, el de ella la cagué y el suyo era... Bien. Perfecto. Ya vengo ahora. Muy bonito el restaurante, me encanta. Sí, muy, muy... Está muy servicial el señor. Sí, muy amable, muy confortable, muy fino, sofisticado. El aire aquí. Servicio rápido. El aire aquí. Disculpen la bandeja, lo que pasa es que se quemó la bandeja. Dios, no quiero. ¿Qué es esto? Sí. No, no, es al revés. El milagro. Si le falta, va a qué cocina. Muy bien, muy bien. Eso, eso sí va a decir. Genial. Ahí se le falta un chin de sal, pero está bien, Genial. Gracias. Dios mío. Wow, me encanta. Me fascina este ambiente. Déjame hacer una. Ay, prepárate un momento. Esta capa tiene un mosquito adentro. Sí, un mosquito y grande. Ese está jarto. Ese chupó a... Ese chupó a alguien ahora mismo. Y a alguien gordo. Mira, jartísimo. Un mosquito. Ay, no. Sí. No, coño. ¿Qué pasó? Pero aquí hay dos mosquitos y son machos. Tiene una cosa, mira. Esto no puede ser. No, pero este mosquito tiene que estar quebrado. Ay, Dios mío. Un mosquito aquí y dos allí. No. Esto no puede ser. Mozo. Mozo. Pero, pero, ¿y qué es eso? ¿Qué pasó? Eso no, eso no te van a acabar con uno. No, le di un zapatazo que cayó un calero en el coche. Disculpe. No, no, no. Todo iba bien hasta que usted me sirvió esta copa de vino. Aquí en mi copa hay un mosquito. Y en la copa de ella hay dos mosquitos. Bueno, mira a ver lo que ustedes hacen porque nada más quedaban esos tres. ¡Gracias!